Vamos a ver así a Wilson Franco, vamos a hablar, bueno, lo que todo el mundo comenta, ¿por qué diablos renunciaste a Maratolero? Bueno, tienes un buen puesto como reportero, bueno, tienes la posibilidad, creo yo, de crecer en el programa. Claro, bueno, la verdad que sí, ya es confirmado, estamos aquí justamente ya dando la primicia, aquí en el día de la mañana. Sí, muchachos, el día lunes, podría decir que hasta el lunes apareció mi imagen en el programa, y bueno, ya a partir del martes ya no formo parte, decidí renunciar porque uno siempre aspira a crecer, uno siempre aspira a avanzar y a que se den las cosas conforme uno va evolucionando y uno va entregando en su trabajo. Sin embargo, esto no se dio y pues, gracias a Dios, no utilicemos la palabra trillada de que salí por la puerta grande, sino que no se dieron las cosas y pues uno decide nomás apartarse. Mira, un día yo conversaba contigo y tú me dijiste que tu contrato era como reportero y presentador, sin embargo, te quedaste solo como reportero. Sí, correcto, o sea, es verdad, el contrato fue firmado, sí, inclusive cuando ingresé que estábamos con Miguel Cedeño, que estábamos con Gaby, con Paola, estábamos los cuatro. Una vez que decidí marcharse Miguel, el programa estuvo con los tres, luego hubieron algunos cambios, luego ingresó el licenciado, después poco a poco fui teniendo menos pantalla, porque tú sabes que el hecho de estar como reportero te implica estar las 24-7 en la calle, entonces te habrá explicado, pero ese fue mi contrato, no es que de repente, ah, me estaban poniendo como improvisado a estar ahí. Claro, mi estimado Wilson, mira, hablamos con Héctor Cáceres, si me ayudan con las imágenes, bueno, justo ayer me lo encontré en un evento, estaba Héctor Cáceres, él me da otra versión, el pececito. A ver, me dice textualmente, y tengo, me dio la libertad para poderlo decir textualmente. A ver, mi querido, Héctor Cáceres, que es el director de Parandulero. De Parandulero, o sea, te voy a decir la cabeza principal del programa. Él me dice, Wilson, una vez que sale Paola Maya, Wilson me pide que sea presentador, ¿no? Él decía, obviamente, que debía estar de presentador. Me dijo el pez gordo, textualmente, que no quiero, es amigo de la casa, de que no te considero porque necesitaban una mujer. Sí, es verdad. Claro, porque necesitaban una mujer, y que quizás tú por ese programa, obviamente, no le funcionabas en el sentido de presentador. Destaca que eres un muy buen reportero, reconoce que eres un muy buen reportero, que consigues notas buenas, que todo el mundo te da notas, no tienes esa resistencia, que quizás la gente polémica, como hay tantos reporteros, no tenemos, pero a ti sí te dan notas, pero para el estudio, para el set, necesitaban una mujer. Así es, no, 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 yo concuerdo totalmente con lo que dijo Héctor, a quien le agradezco muchísimo porque, créeme que tanto él como Jean Paul, pero en este caso con Héctor trabajamos todos los días, él es uno de los pioneros acá, al cual le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto. Y sí, es verdad, cuando él me dijo esto, yo sí le dije, bueno, son tres personas las que van a estar ahí, de repente pueden darme la oportunidad para formar cuatro personas. No lo veía exagerado, no veía como que un exabrupto de tener tantas personas en un panel, sin embargo, ellos no consideraban esto, entonces, pues uno, ahí es cuando yo decido, o sea, es que bueno, entonces no da ningún problema, mi inconveniente no es que entre Fabiola, ni que se haya ido Paola y yo voy atrás de Paola, sino que es el hecho de que quizás uno quiere crecer personalmente. Pero sí te molestó tal vez en que, en ya verla el siguiente día o la siguiente semana, ya Fabiola ahí, o sea, es algo que sí pasa, o sea, que tú veas a otra persona y que no te hayan dado la oportunidad. Bien, te cuento que no, no me pasó. Ahí está Fabiola, ya como reportera, ahí la vemos. Claro, ahí la estoy viendo, no, y se ve muy bien, muy guapa, espero que siga así, tú sabes que todos iniciamos con esa, eh, se puede decir, con esa energía, con esas ganas de que cuando te mandan a un evento, ahora... Es como no la va reviendo, dice mi abuelita. No solamente eso, sino que también es fácil entrevistar en los eventos, otra cosa es salir a buscar las notas, otra cosa, es uno armar las notas cuando no hay. A ver, a ver, de lo que yo entiendo es que tú dices que solo a Fabiola la envían a los eventos, a lo más fácil, a lo más fácil, y no es. Yo la he visto solamente en dos eventos. Ay, y no es específicamente a buscar tal vez a un entrevistado, que hay que hacer el seguimiento. Mira, cuando a veces la farándula está un poco escasa, uno tiene que recurrir a esto. Y uno tiene que inventar a veces ciertos temas, o tratar de alimentar el show Disney, como dice Estrellita. Pero yo creo que es eso, así que sin ánimo de vender, yo creo que ella lo va a hacer muy bien, habla muy bien, en la pantalla se le ve muy bien, así que yo creo que no hay más. Pero, sin embargo, en las redes sociales se dice que ella no estaría pegando como presentadora. No, no creo, no hay enlita. En las redes sociales dicen eso. ¿Sabes qué? Lamentablemente no he visto el programa como para poder decir este... No creo, no creo, Fabiola se merece su puesto que lo ha ganado.